¿Cómo están amigos del canal? Bienvenidos una vez más, espero que tengan una excelente semana en estos días y bueno amigos pues hoy les traigo la figura, una de las figuras más cotizadas de este año se trata de Son Goku, la versión Toyotara Edition que bueno pues se hizo bajo reserva sobre un precio de 8.800 yenes por ahí de la preorden fue del 21 de agosto del año pasado del 2023 para lanzarla ahorita en febrero 2024 esta figura bueno yo no la conseguí en reserva tuve que comprarla ya con un revendedor que me salió muchísimo más caro me salió casi en el doble y bueno pues la diferencia es que va a tener una figupedia donde van a traer todas las figuras que se han sacado de Dragon Ball de SH Figure Arts 15 aniversario por supuesto todas las que han sacado hasta el momento yo lo divido en dos fases que son estas digamos la segunda fase de Dragon Ball esta es la primera portada de hecho la parte trasera vamos a ver las otras figuras las más antiguitas yo pensé que no tenían al principio pero ya después checando nuestro bueno este librito nos aparece que también vienen las figuras antiguas así que bueno aquí vas a encontrar todas las figuras desde la primera hasta la última sus precios y todo algunas por supuesto incluso no son de Japón son de creo que de Estados Unidos así que bueno esta es la parte trasera que es la que estamos viendo ya tenemos ahí a los Brolex que son los mejores de mi para ese personaje y bueno pues al ratito la vamos a ver aquí ya terminando el video por lo mientras pues vámonos con nuestra figura que sería Son Goku Ultra Instincto versión Toyotaro esta figura bueno pues como les digo viene muy simple a como lo veríamos vamos a ver al ratito que tan buena calidad nos dieron de figura pero la cajita pues se ve totalmente normal hacia las otras figuras SH figuras de hecho me gustó mucho la de Vegeta que salió hace poquito la de 15 aniversario esta pues viene normalita como pueden ver aquí tenemos su color blanco con unas cuantas ilustraciones en la parte trasera no tenemos ninguna base extra tampoco tenemos poderes así que va a venir un poquito simple así que bueno pues vámonos directamente a abrir esta caja vamos a sacar el blister y les voy a mostrar lo que trae este personaje de Goku y regresamos en un segundo listo amigos pues aquí ya estamos como pueden ver nada más vamos a tener tres pares de manos extra y ya con nuestro personaje tres rostros y dos cabezas una con el cabello hacia atrás que se ve muy cool la verdad me gustó mucho todo es compatible amigos aquí no hay ningún problema vamos a poder cambiar las caras con las cabezas sin ningún problema y bueno pues es todo lo que trae vamos a sacarlo vamos a ver qué tal se ve esta figura porque si de primera si se ve con un pequeño detalle ahí en la pintura pero bueno vamos a sacarla y regresamos listo amigos pues aquí ya estamos con este Goku déjenme decirles que si se siente de muy buena calidad la figura está hecha en China pero si sentí una diferencia muy buena respecto a la versión anterior la versión anterior aquí se las traje al canal aunque no la tengo en estos momentos pero bueno vamos a notar una calidad diferente en la parte del plástico al menos me pesó un poquito más esta figura también noté que le hicieron muchas ganas le echaron muchas ganas a la cuestión de la pintura en la parte del cuerpo y bueno el modelado pues si lo tenemos aquí como las otras figuras que ya hemos visto en algún momento pero si que notamos unas pequeñas cambios de color al menos ahí en las botas también la parte de la piel se ve bastante interesante lo mejor de todo bueno pues tenemos un bonito cabello de color plateado muy bien hecho bien pintadito la verdad es que se ve muy pero muy bien trabajada esta figura el modelo pues bueno que les puedo decir amigos ya después de ver el Super Saiyan ese que está bien fuertote me gustó ese con ese quedé impactado este me parece bastante bueno pero bueno me gusta a mí en lo personal el otro que viene con un poquito más de musculatura este se ve un poquito más delgado en la parte de los hombros de los brazos pero bueno vamos a dejar eso por un segundo vámonos en el detalle de la pintura vamos a ver muchas sombras un colorido muy bonito espero que con el tiempo no se haga feo el plástico como les digo se siente muy bueno de buena calidad se ve que le echaron ganas en esta figura y bueno pues las clásicas marcas ahí de raspones y todo lo que tiene nuestro Son Goku el cabello bueno pues es una delicia a la vista amigos muy bien hechecito se siente excelente también la pintura les quedó bastante bien nada fuera de lugar no excesos de plástico tampoco como pueden ver un detalle y acabado excelente a mi parecer y bueno pues la parte de abajo también esto la espalda no me gusta tanto como que los hombros me hubiera gustado que se ensancharon un poquito más pero lo entiendo también debido a la movilidad de la misma figura que debe de estar de esta manera y bueno pues así queda vamos a ver un poquito más de cerca la parte frontal vamos a ver aquí la parte del pantalón bueno esta parte de aquí no tenemos los lazos que tenemos en la parte frontal de nuestro Goku en la forma normal por supuesto pero bueno también vemos muy bonito detalle aquí pintura también un poquito de sombras como pueden ver ahí muy leve son muy tenues esos colores un poquito más se lo hubiera puesto en la parte de atrás a mi parecer las botas pues están geniales aquí si notamos brillos también notamos sombras en la parte de las botas un acabado de verdad magnífico la parte del lazo que está sosteniendo las botas también me parece muy bien pintadito ven aquí parece que lo hicieron a mano muy bien de parte de los diseñadores les quedó excelente esta parte y bueno pues este modelado creo que ya lo hemos llegado a ver de nuestro Goku así que bueno pues vamos a acercarnos un poquito a la parte de los rostros que es algo muy importante vamos a empezar con la cabeza normal empezamos con este rostro que bueno pues ya lo conocen muchos ese donde está bastante serio como pueden ver la pintura viene acorde al mismo personaje voy a acercarlo un poquito más a darle un poquito más de luz para que vean la parte frontal vean muy buen estilizado pintado no hay manchas no hay bordes en la parte de la pintura excelente tenemos aquí de ladito ya se ve un poquito mejor un poquito brillosa la cara pero creo que el acabado está bastante bien no hay sombreado creo que no lo necesita de aquí nos pasamos a los ojos cerrados que este es el que creo que menos me gustó creo que se ve un poquito cachetón en la parte de aquí pero a fin de cuentas está muy bien también está muy bien hechicito esta parte del rostro déjenme decirles que las caras también están con un acabado fenomenal en la parte de adentro también para cuando lo colocas con la cabeza aquí tenemos ya otro rostro que sería el tercero con los dientes apretados como pueden ver aquí también muy bonito el acabado la pintura todo está bastante bien sin ningún problema y de aquí nos vamos a pasar a la otra cabeza que creo que es la que más llama la atención en estos momentos recordando que este es el diseño de Toyotaro la edición de Toyotaro y como pueden ver se ve muy bien increíble ahí no me gustó tantito un poquito como la diferencia entre la parte del cabello y el rostro le quedó un pequeño hueco casi imperceptible pero ahí se los muestro de otra manera bueno pues vamos a girarlo un poquito para que vean en realidad cómo se ve esta figura ya un poquito más de lejos porque sí que el acabado está muy bien excelente ven aquí se ve ya mucho mejor no me quejo en absolutamente nada en la parte del cabello la pintura me parece fenomenal muy bien hechicito ahí el acabado tal vez entre contacto del cuerpo y el cuero cabelludo ahí nada más queda un pequeño espacio muy mínimo casi no se notan las patillas de nuestro personaje y bueno pues aquí tenemos esto el acabado me pareció increíble ven aquí cada pico de cabello bueno estas partes de cabello que van terminando como en unos picos se ven muy bien les quedó bastante bonito y del otro lado también se ve muchísimo mejor es una figura de verdad que este cabello creo que se lo lleva absolutamente el premio de esta figura ya de lado pues si está un poquito largo como pueden ver ahora sí bueno pues estas son no compatibles con otras figuras ya saben que aquí hacen como que su exclusividad y este no va a ser el caso diferente vamos a acercarnos un poquito más vamos a poner los dos las dos cabezas una contra la otra para que vean cuál le gusta más me gusta un poquito más la de la izquierda porque se ve el rostro un poquito más impactante en cuestión de lado bueno pues aquí ya se lo estoy poniendo para que lo vean se ven bastante bien y como les decía los acabados son muy buenos tenemos un plástico muy bien hechecito en la parte de adentro como pueden ver ahí y de igual manera ahí está la entrada de las piezas para que la vean y bueno pues ya ahí vean un poquito en cuestión de compatibilidad con otras figuras SH Figures vamos a posarlo tantito a ver qué tal nos va con esa con unas poses con este Goku empezamos con esta amigos que es una de las que más me gusta para este Son Goku y bueno pues es tirando un puño hacia enfrente me queda bastante bien me mola mucho esta pose estoy utilizando una base de SH Figures que se venden por separado aquí en Japón bueno son bastante baratitas de todos modos pues yo creo que hay habido unas ediciones que nos dan unas bases para poder colocarlo y bueno pues así no queda al final de cuentas este Goku se ve muy bien ese cabello la verdad es que le queda bastante bastante bien increíble vean que me gustó muchísimo las sombras el colorido ya se nota un poquito mejor tal vez no tanto en la parte del doggy la parte de color naranja pero bueno ahí está amigos para que lo chequen vamos a cambiar vamos a poner otras manos porque estas son las primeritas las de los puños cerrados vamos a colocarles las del Kamehameha aquí me hubiera gustado mucho que nos hubieran regalado un efecto ya que pues estamos pagando un poquito caro esta figura pero bueno aquí ya tenemos la parte del Kamehameha como pueden ver le queda muy bien ya con este cabello excelente aunque creo que la mejor pose sería una vez lanzado el Kamehameha ya para sacar ese como efecto de viento sobre el cabello pero aquí se los quise mostrar para poder destacar un poco más la cabellera de nuestro personaje que sin duda pues nos regala una de las mejores poses para este Son Goku de aquí bueno pues vamos a hacer un cambio el cambio en la cabeza fue relativamente fácil no no está atorada ni fuerte ni pesada ni dura ni nada excelente fácil de cambiar la parte de la cabeza también voy a aprovechar para ponerle las otras dos manos que son ya clásicas de este Goku ya lo conocen son justo cuando va a pelear tenemos estas manitas también tenemos bonito acabado son muy normales como ya le hemos llegado a ver así que bueno no me voy a enfocar tanto nada más para que vean tenemos puños cerrados tenemos las otras que acabamos de ver de Kamehameha y estas de su posición finalmente vamos a tener las manos extendidas más bien las palmas perdón las palmas extendidas de nuestro Son Goku que bueno pues también le van a quedar bastante bien así que ya sería nada más cuestión de poner la mejor pose en la que más les guste para este personajazo finalmente bueno pues tenemos la de los ojos cerrados que también es una de las favoritas para mí y bueno pues aprovecho para colocarlo de esta manera que es justamente como se llegaron a ver en unos artes conceptuales si también lo llegamos a ver en la pantalla es cuando tenemos los ojos cerrados de Goku también se ve muy bonito así que bueno pues déjenme pasarnos a la Figupedia que bueno aquí está vamos a ver se los voy a mostrar muy rápidamente la Figupedia esta es la parte de adentro como pueden ver viene color rojo con los mismos pinturas fotografías de la otra de las de color blanco y bueno pues adentro vamos a encontrar una pequeña introducción de lo que es el personaje de donde lo sacaron una pequeña entrevista con el mangaka que se llama Toyotaro que bueno pues tenemos gran historia con este personaje desde Dragon Ball Heroes por ahí tenemos también la de Fukatsu F la Super la Xenoverse incluso la World Mission también ahí está involucrado este personaje en el diseño y bueno pues de aquí ya tenemos unas cuantas cosas ahí interesantitas así que bueno pues nos vamos a lo que tenemos las figuras de SH Figures que bueno van por no van por tiempo simplemente van por sagas empiezan con las de Goku Niño Kit que ahí tenemos a varios ahí tenemos incluso a Lange que también aquí ya les traje el video a ese Piccolo también después se nos pasan a la saga de los Saiyajin con el Radix y bueno pues también vamos a tener sus otras versiones vamos a ver los otros colores todos con su precio por supuesto así que bueno pues un montón si es que eres fanático de Dragon Ball y de todas sus figuras de SH Figures pues aquí vamos a tener todas ven aquí tenemos incluso a Osaru de aquí nos pasamos a la saga de Freezer tenemos ahí la versión de México Goku de México y bueno pues entre todas vas a encontrar las que han salido tanto en Japón como fuera de Japón no estoy seguro si esta versión se vaya a vender en otros países no estoy seguro que tan difícil sea conseguirla al menos aquí en Japón si no la reservaste un poquito complicada y si el precio se fue bastante alto tenemos figuras que aún no salen por ejemplo ahí tenemos el Mecha Freezer que ya también tiene que salir en unos días ahí tenemos a Yamcha que acabo de hacer el video ayer se lo subí tenemos figuras antiguas como los androides el 16 18 17 las de Cell que no han sacado la segunda forma y bueno pues otras versiones aquí extras de nuestros personajes también el Gohan que también este ya sale para abril y las versiones que están en Estados Unidos en los eventos ya de aquí bueno pues creo que se pasa la saga de Majin Buu también aquí está el Super Saiyan 2 que ese tampoco salió aquí en Japón el Majin Vegeta tenemos a los Majin Buu a los Goten a los Vegitos también a la saga de Dragon Ball Super que es precisamente la de este mangaka su especialidad y bueno pues con los personajes que también van incluidos también vamos a contar con las figuras de la película también vamos a contar las de GT que tenemos ahí a Goku pequeñito ojalá saquen a Goku chiquito de la fase 3 tenemos aquí las películas tenemos al cooler vean aquí que no ha salido de su forma normal tenemos a los Brolys con sus ediciones exclusivas y las Premium tenemos a los dioses a Beez tenemos también ahí bueno un montón de cosas amigos todas las SH figuras que han salido hasta el momento así que bueno pues interesante por supuesto amigos es una versión que tal vez no debe de faltar en su colección así que bueno pues ahí para que lo chequen ahí tenemos incluso las películas ven aquí y bueno pues eso es todo amigos espero que les haya gustado y tenemos un índice al final nos vemos para la otra amigos espero que les haya gustado no quiero alargar tanto este video porque ya se alargó muchísimo así que me despido amigos que estén muy bien excelente fin de semana y esta semana también les traigo a Naruto que va a estar bien perrón a esa figura nos vemos amigos Benon Rick desde Osaka Japón sayonara adiós